1, 2, 3, 4, marchando en mi combo formo un galoroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta forman galoroto 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta forman galoroto 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta forman galoroto 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta forman galoroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo forman galoroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta forman galoroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta forman galoroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta forman galoroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo forman galoroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta forman galoroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta forman galoroto 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta forman galoroto 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta forman galoroto